¿Qué es el dictamen? Son cuatro iniciativas, básicamente, y son de diferentes grupos parlamentarios donde coincidimos en ese punto. Bueno, los beneficios que nos da esta ley son varios. Básicamente, podemos centrarnos en dos. Uno es darle las condiciones a las mujeres que están reclusas, que están en centros penitenciarios, para que existan las condiciones, obviamente, legales y humanas, obviamente, que tienen que ver con sus derechos humanos, para que estén en condiciones de una reinserción social en determinado momento. Y la otra, que también es muy importante, esto en igualdad sustantiva, lo que tiene que ver con temas de igualdad sustantiva. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? También es importante mencionar que es pidiendo o que se agrega a este dictamen, donde se va a capacitar al personal de estos centros penitenciarios, para que tengan esta posibilidad de ejercer este mejor trato para las mujeres, en igualdad sustantiva y en atención psicopedagógica. Y el otro tema, pues es atendiendo a las mujeres que son madres y que tienen la custodia de sus menores hijos e hijas de tres años, y bueno, pues brindarles todas las facilidades, también en cuanto a derechos humanos, respetando y considerando la ley, que tiene que ver con la custodia de los menores, y obviamente al momento de separarlos, que haya una separación gradual y una separación sensible. Claro, la población tiene que participar, de igual forma tenemos que dar a conocer esto para que en un momento dado que vean que hay alguna violación o que no se están respetando estos derechos o esta nueva forma que ya se dictamina y que entra en vigor, pues los mismos familiares tengan la posibilidad de denunciarlo, por supuesto, y que se pueda castigar a modo de que la gente, las mujeres que están adentro, pues tengan una mejor calidad de vida, igual que sus menores hijos o hijas.